Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy les tengo el secreto perfecto para que tengan abdominales de acero, marcadas y super fuertes, planchas, vamos, bien dicho miedo. Hay tres posiciones, la primera es esta, no bajas la cadera, no subas las pompas, solamente ahí, trata de mantenerte un minuto, si puedes un minuto y medio, si es que puedes hacerlo dos, increíble, mantienes el abdomen fuerte que todo lo que te mantiene en balanza. Dedicándose a la segunda posición, apoyándonos todos, es un poquito más difícil, te mantienes lo mismo, un minuto, un minuto y medio, lo que tú puedas. Y por último, la tercera, que es la más complicada, es la de los ritmos, para esta necesitas equilibrio a todo lo que da, así que un punto, un punto fijo, míralo, para que no tengas buenas series, recuerda, haz tres series, un minuto, un minuto y medio, lo que tú puedas, eso fue a terminarles, bueno aguanto la misma carrera.